Usted está en El Radar, en Blu Radio. Y es el tener buenas prácticas para poder preservar el medio ambiente cuando incluso se hacen producciones de televisión. En otros medios también, pero sobre todo en producción de televisión. Y día a día ese programa tradicional de la televisión colombiana, de nuestra casa Caracol Televisión, acaba de ganar un reconocimiento muy importante. El sello verde, el Green Seal, que da una asociación de medios de comunicación porque justamente está en ese grupo de quienes tienen buenas prácticas para preservar el medio ambiente. Don Juan Esteban San Pedro, vicepresidente de entretenimiento de Caracol Televisión. Felicitaciones Juan Esteban. Richi, muchas gracias y pues absolutamente felices porque es un reconocimiento que no es fácil de ganar. Sobre todo porque es que detrás de una producción puede haber 100, 150 personas y hay que ponerlas a todas en ese mundo. Hay que concientizar a la gente y eso no es fácil. Pero una vez se logra esto y la gente dice, listo, vamos a apostarle a esta nueva aventura, se vuelve como un vicio. Y uno dice, hay que aportar y más y más y más. Y es una invitación que nos hace Caracol de decir, vengan, existe la posibilidad de contribuir a través de nuestras producciones, no solo a mandar mensajes, no solo a mandar mensajes que lo vivimos haciendo, sino a en realidad hacer producciones un poco más verdes, un poco que no sean tan invasivas y tan invasoras con el medio ambiente, que la huella que están dejando no sea tan profunda. Y comenzamos en el 2019, antes de pandemia, con Yo me llamo, y comenzamos a meternos en ese mundo de ayudar a preservar el medio ambiente, pero desde el corazón, de verdad. Y toda la producción se metió en el cuento, desaparecieron las botellas plásticas, los vasos plásticos, todo el mundo comenzó a tener una botellita, el tema del vestuario, comenzamos a decir, vengan, no podemos seguir, cada vez que sale un presentador comprándole una prenda, busquemos la manera de que todo pueda ser a través de canjes, de préstamos, y se fueron dando los primeros pasitos. El canal siguió, y en todas las producciones hay una invitación y se hace con mucho juicio, cada vez más rigurosamente, pero día a día es el primero que lo hace con todo el rigor, certificando todo, llevando las cuentas con juicio, mostrándole al mundo que en realidad se puede lograr este cambio, y hoy por hoy recibimos esta certificación, este sello verde, que como usted lo decía, Richie, es la constancia, la primera constancia regional de un programa que está comprometido de pieza a cabeza con el medio ambiente. Juan, ¿cómo es el efecto contagio para que el mensaje se dé, que no se vea como algo coercitivo, obligatorio, operentorio, sino que sea algo de corazón a conciencia? ¿Y cómo es el efecto contagio para que todos, en una producción 100, 150 personas, empiecen a pensar en clave de preservar el medio ambiente, que a veces no pareciera tan fácil? No es fácil, y más cuando son 100 o 150 personas de nuestra generación, porque es que los niños hoy por hoy están codificados diferente, ellos vienen con otro ADN, y eso ya está en ese ADN. Ellos tienen claro la preservación del medio ambiente. Y de hecho uno se enfrenta hoy por hoy a una de esas canecas que tienen 7000 bolsas, y uno dice, Dios mío, y eso es... ¿En dónde pongo? Exactamente, y uno quiere, pero no es tan fácil, y entonces es simplemente decir, intentémoslo, y no de manera coercitiva, porque ahí es donde está el error. Cuando uno dice, va a haber una sanción, va a haber un castigo, va a haber un regaño, el tema se complica, y nadie le apuesta. Pero cuando uno comienza a decirle, y comienza a mostrarle los resultados a la gente, decirles, miren muchachos, Caracol hizo un esfuerzo y cambiamos todas las luces, de Tungsteno, que eran las anteriores luces, que consumían muchísimo. Un 80% más de energía que las luces de hoy por hoy, de LED, y eso significa que tenemos unos ahorros, y eso de pronto lo podemos devolver a la sociedad, incluidas fundaciones a las que día a día le ayuda, por ejemplo. ¿En serio? Sí. Venga, muchachos, ¿se acuerdan que nosotros hacíamos una fiesta gigantesca el 31 de octubre, que botábamos la casa por la ventana, eso costaba una fortuna, se mandaban a hacer 100 mil disfraces, venían los mismos maquilladores con cajas gigantes de maquillaje, y se invertía un presupuesto muy importante? ¿Qué tal si más bien no nos gastamos ni un centavo, nos vamos a la bodega de Caracol donde hay mucha ropa, buscamos y le metemos creatividad a ver cómo nos disfrazamos, y esa plática se la damos a una fundación de niños para que ellos puedan disfrutar del 31 de octubre? ¿Y eso qué significa? No sólo un apoyo para esos niños, sino una disminución en el consumo de ropa, de maquillaje. Si a eso le sumamos esas luces anteriores de las que hablábamos ahorita, como que eran un horno, eso calentaba muchísimo, y entonces las de ahora calientan muchísimo menos que la mitad, pero además decidimos no volver a aprender el aire acondicionado, y nos inventamos una terraza, día a día es abierto, y entonces ahí hay una terraza donde va gente a cantar o a hacer presentaciones, y el aire circula. Entonces, es meterle un poquito de ingenio, invitar a la gente que trabaja en el programa, qué más se les ocurre, y entonces, por ejemplo, el chef llega y dice, vengan, todos mis desperdicios, todos mis desechos siguen para hacer compost, tengamos una canequita para que sigamos echando y contribuyendo. Y el chef manda el mensaje en el programa. Y lo manda además, exactamente, y se muestra cómo se hace, y entonces parecen pequeñas cositas, que al sumarlas, pues el medio ambiente lo agradece, y hay organizaciones que gracias a Dios valoran ese esfuerzo, y hoy nos están dando una certificación que nos llena de muchísimo orgullo, pero también es el compromiso a que sea este el punto de partida. ¿Qué significa este reconocimiento para día a día? ¿Qué significa que a partir de ahora tenga el Green Seal, el sello verde de EMA, Juan Esteban? Pues uno, una gratificación, porque se logró el objetivo de hacer las cosas con juicio, pero también un compromiso, que es el punto de inicio. No nos podemos quedar acá, y hay que, el año entrante, volvernos a ganar este certificado, porque seguimos haciendo más cosas. Y lo bueno es que todo el mundo está entusiasmado, todo el mundo le encontró el saborcito a cuidar el medio ambiente a través de su trabajo, y yo creo que va a ser fácil seguirlo haciendo. ¿Qué significa que día a día y que Caracol Televisión sean pioneros en la región, en ese tipo de reconocimientos, Juan Esteban? ¿Qué significa eso? Pues uno, que nos estamos poniendo al día. Estábamos atrasaditos y estábamos en mora de hacerlo, pero ya arrancamos, y arrancamos de manera contundente, y esa certificación pues avala esto que estoy diciendo. Dos, pues una conciencia clara de que Caracol le apuesta y quiere contribuir a que la huella que dejamos nosotros con nuestra labor cada vez sea más chiquita. Y tres, una invitación, porque somos un medio de comunicación que debe mandar un mensaje diciéndole a todo el mundo si día a día lo puede, si las producciones en Caracol lo pueden, porque no lo intentamos todos en la casa, solo cambiando. Es que además eso va en beneficio del bolsillo de la gente. Cuando uno cambia los bombillos de filamento, que aún existen, o las luces halógenas que aún existen en muchas partes, por bombillos LED el ahorro es del 80%. Un bombillo de esos dura un año en promedio, los otros duran más de 10 años. O sea, desde todo punto de vista, es bueno para el medio ambiente y es bueno para la economía de los hogares, es bueno para todos. Es una gran noticia para la casa, para Caracol Televisión, para la televisión colombiana y un mensaje que es clave porque nos lleva a todos a pensar creativamente, porque creo que ese es un mensaje también muy interesante de la forma en la que podemos aportar en la defensa del medio ambiente. Juan Esteban, San Pedro, gracias por haber estado con nosotros. Felicitaciones. Pues Richi, muchas gracias y me voy feliz. Seguimos para dar un tiempo. Un movimiento a algo que veíamos difícil de lograr, pero lo conseguimos a punta de conciencia y creatividad. Usted está en El Radar, en Blu Radio.